Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo Dios siempre ha estado hablando en la antigüedad, en el antiguo testamento Él se comunicaba con el hombre de distintas maneras pero siempre se estuvo comunicando a los antiguos, a los padres, los hacía a través de los profetas que tenían una revelación pero limitada ellos estaban viendo las sombras, estaban viendo las figuras ellos no podían ver todo por completo si bien hasta la naturaleza les hablaba porque dice que los cielos cuentan la gloria de Dios si el firmamento anuncia las obras de sus manos pero la revelación no estaba completa en cambio, en nuestros días nos ha hablado en el Hijo nuestra revelación es completa nosotros tenemos una revelación total nosotros ya no vemos las parcialidades no vemos esas sombras y figuras sino que en el Hijo hemos tenido toda la revelación ya nos habló y nos sigue hablando el Padre a través del Hijo y es por eso que es importante que nosotros sigamos escuchando porque Dios nos sigue hablando y Dios nos sigue preparando delante de nosotros esa mesa para que nos alimentemos de su palabra Él no ha dejado de hablar y su palabra no escasea entonces es importante que si nosotros no lo estamos escuchando podamos distinguir que son esas cosas que nos están estorbando que nos están distrayendo que nos están desenfocando de estar escuchando la voz de Dios porque Él nos continúa hablando entonces qué importante es que podamos seguir alimentándonos de la voz del Padre qué importante que es que tomemos este alimento de calidad este alimento bueno que hoy se nos pone a la mesa porque como hemos estado escuchando somos lo que comemos y así como en nuestro cuerpo los alimentos y los nutrientes que nosotros incorporamos se hacen uno con nuestra célula así es también en nuestra vida espiritual lo que nosotros escuchemos y de lo que nosotros nos estemos alimentando eso es lo que vamos a reflejar eso es lo que vamos a hablar y eso es lo que vamos a transmitir entonces que nuestro alimento sea la palabra de Dios y que cada día podamos estar escuchando y recibiendo esta palabra fresca que Dios nos sigue proporcionando en el Hijo muchas gracias hermanos y que tengan paz